La blanca paloma En aquella mañana que se marchaba Tristes palomas la vieron partir Tu cara de novia, tus manos de novia Tus pasos divinos de novia, tus dedos de novia Estupendo novia, tus ojitos novia, novia, novia Música La blanca paloma voló del hito Flores del este formaban su velo En aquella mañana que se marchaba Tristes palomas la vieron partir Tu cara de novia, tus manos de novia Tus pasos divinos de novia, tus labios de novia Estupendo novia, tus dedos novia, novia, novia Una blanca paloma voló del hito Flores del sur son su mano Y en aquella mañana que se marchaba Tristes palomas la vieron partir Tristes palomas la vieron partir Tristes palomas la vieron partir De nada Y en aquella mañana que se marchaba Tristes palomas la vieron partir Tres palomas la vieron partir